Ingresó rastrillando el arma y apuntando a todos. Sustrajo dos cajas llenas de dinero y una cartera. Así fue como este delincuente logró llevarse más de 13 mil soles de la oficina de una envasadora de agua en Pucallpa. Sin embargo, la policía ya seguía los pasos de este ladrón y horas después del atraco fue capturado en el distrito de Yarinacocha. Guillermo Cuaragua Nunca trató de sobornar a los efectivos, pero de nada le sirvió porque igual fue llevado a la comisaría. En Iquitos, la cámara de seguridad de una estación de servicios captó el momento en que una trabajadora es asaltada violentamente. Los delincuentes tiraron al suelo su moto y le quitaron la cartera con los 14 mil soles que iba a depositar en el banco. La tesorera de Grifo denunció el hecho en la comisaría del sector. En Tumbes, una pareja de enamorados que conversaban tranquilamente afuera de una vivienda fue asaltada por dos zampones que llegaron en dos mototaxis. Uno de los sujetos encapuchados se abalanza contra el joven para arrebatarle su mochila, celular y billetera, mientras que el otro ladrón rebusca en los bolsillos de la joven. Según los vecinos, esta no sería la primera vez que esta banda hace de las suyas. En Arequipa, un sujeto en aparente estado de debilidad fue asaltado cuando se dirigía a su vivienda. Los delincuentes, usando la modalidad del covoteo, lograron quitarle todas las pertenencias a su víctima, sin imaginar que cuadras más adelante iban a ser capturados por el serenazgo, que observó cada uno de sus movimientos. En Guacho, un hombre que esperaba ser atendido en una pastelería, perdió su teléfono celular. El avi ladrón aprovechó que el comensal estaba distraído para arrebatarle el equipo a su víctima, que tras el robo salió corriendo tras él. Sin embargo, éste logró escapar.